Coloquemos algunas órdenes limitadas en el mercado de mini futuros de Sand PE para un tamaño de un note. Una vez que haya realizado pedidos, es muy fácil editarlos directamente en el gráfico BOMAP. Si desea editar el tamaño de un pedido, coloque el mouse sobre el texto del pedido y haga clic izquierdo. Puede cancelar el pedido o seleccionar una talla diferente. Seleccionemos como 5. Tenga en cuenta que cada vez que aumente el tamaño del pedido, su pedido se enviará al final de la cola y perderá la posición original. Sin embargo, si disminuye el tamaño, digamos a 4, entonces la posición en que no cambia. Cambiemos también el tamaño del pedido de este pedido a 3. Si desea mover una orden, simplemente coloque el cursor sobre el texto de la orden y haga clic izquierdo en mantener y arrastre la orden a otro nivel de precio. Observe cómo BOMAP registra el movimiento históricamente. Ahora vamos a mover este orden encima de este otro orden de tamaño 3. Tenga en cuenta lo que sucede ahora. El tamaño de la orden a este nivel de precios es 7. Tenemos un resumen de pedidos con un volumen total de 7, pero entre paréntesis muestra dos pedidos separados, uno para 3 y otro para 4. Vamos a arrastrarlo encima de este otro orden con el tamaño 1. Ahora tenemos un volumen de 8 con 3 pedidos separados. Puede mover fácilmente los 8 haciendo clic izquierdo, manteniendo presionado y arrastrando el resumen del pedido. También podemos hacer clic en la flecha para obtener una vista más compacta para moverla más fácilmente. Tenga en cuenta que si coloca el cursor sobre la izquierda de la línea blanca vertical, aparecerá una pequeña línea roja. Si hace clic izquierdo en mantener y arrastrelo, puede extender sus pedidos más hacia la izquierda. Si desea separar los pedidos de nuevo, haga clic en la flecha para expandir el clúster de pedidos. Luego haga clic izquierdo en mantener y arrastre el pedido hacia afuera. O puede optar por arrastrarlo de nuevo. Tenga en cuenta que cada vez que mueve un pedido, solo ese pedido específico pierde su lugar en la cola y va al final de la línea. Ahora supongamos que desea cancelar un pedido específico. Puede hacer clic izquierdo sobre él y luego elegir cancelar. Si desea cancelar todos los pedidos solo en este nivel de precio, haga clic izquierdo en el resumen del pedido y elija cancelar. De esta manera, no necesita cancelar todas las órdenes de la oferta o puja desde el panel de control de comercio aquí. Tenga en cuenta que cada vez que se edita o mueve un pedido, verá aparecer un pequeño punto. Por lo tanto, todo el historial de nuestra actividad de pedido se registra en el gráfico BOMAP. Esta es una excelente característica que le permite revisar el historial de gestión comercial para informar mejor sus decisiones comerciales. También puede usar esto en modo de reproducción más adelante si elige grabarlo al inicio en la ventana Opciones de ejecución. Todas estas órdenes, características y funcionalidades se aplican a todos los mercados, acciones de futuros y criptomonedas. ¡Gracias! ¡Gracias!